Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos la última hora sobre la tormenta invernal que está azotando los Estados Unidos y ha provocado la cancelación de cientos de vuelos para este miércoles. Desde el martes por la noche, una tormenta invernal ha estado avanzando hacia el este, afectando a varios estados del país. Los pronósticos indican que se esperan fuertes nevadas, lluvias congelantes y ráfagas de viento en la costa este de los Estados Unidos. Ante esta situación, las aerolíneas han tomado medidas preventivas y han cancelado cientos de vuelos para el miércoles. Los aeropuertos de Nueva York, Boston, Washington, D.C. y Filadelfia son algunos de los más afectados. Además, se han implementado restricciones en las carreteras y en el transporte público para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La tormenta invernal ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes han sido instruidos para prepararse ante posibles cortes de energía y problemas en el suministro de agua. Las autoridades han exhortado a la población a no salir de sus hogares a menos que sea absolutamente necesario y a tomar todas las medidas de precaución necesarias. Es importante destacar que esta no es la primera vez que los Estados Unidos enfrentan una tormenta invernal de este tipo. En años anteriores, hemos visto situaciones similares que han causado grandes daños y afectado la vida de millones de personas. Estamos atentos a la evolución de esta situación y les mantendremos informados a través de nuestro canal de noticias. Recuerden seguir todas las indicaciones de las autoridades y tomar las medidas necesarias para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Entre otras noticias más impactantes del día. El gobierno de los Estados Unidos ha tomado una decisión histórica al sancionar al infame cartel de Sinaloa por su participación en la producción y distribución de sustancias F, uno de los elementos más mortales en el mundo. Según fuentes oficiales, los laboratorios clandestinos de sustancias F del cartel de Sinaloa han sido responsables de miles de difusión en los Estados Unidos en los últimos años. Esta sustancia altamente adictiva y peligrosa ha causado una crisis de salud pública en el país y se ha convertido en una prioridad para el gobierno del presidente Biden. La sanción impuesta por el gobierno de Biden busca cortar las fuentes de financiamiento y los recursos del cartel, para evitar que continúen con su operación ilegal. Además, se espera que esta medida tenga un impacto positivo en la lucha contra el tráfico de sustancias y la rudeza en la región. Sin embargo, el cartel de Sinaloa no es el único actor involucrado en la producción y distribución de la sustancia F. Por lo tanto, es importante que el gobierno siga trabajando en colaboración con otros países y organizaciones internacionales para abordar esta problemática global. En resumen, la sanción al cartel de Sinaloa por su participación en la producción y distribución de sustancias F es una medida crucial en la lucha contra la crisis de elementos en los Estados Unidos y a nivel mundial. Esperamos que esta acción tenga un impacto positivo en la prevención de muertes y en la reducción de la violencia. En la región, manténganse sintonizados con nuestras siguientes noticias. En la siguiente noticia les hablamos sobre las últimas declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, en relación a la protección de los intereses culturales y lingüísticos de su país. En una conferencia de prensa reciente, Putin destacó la importancia de defender los valores y tradiciones de Rusia. Según el presidente, en la protección de nuestros intereses, de nuestra cultura, de nuestra lengua, todo nuestro pueblo es defensor de la patria. Estas palabras han generado una amplia discusión en la sociedad rusa y en el ámbito internacional. Muchos expertos consideran que la posición del presidente refleja un sentimiento de unidad y patriotismo entre los ciudadanos rusos. Sin embargo, también hay quienes critican su postura por considerarla excluyente y nacionalista. La defensa de la cultura y la lengua propia es un tema que no solo preocupa a Rusia, sino también a muchos países alrededor del mundo. En un contexto de globalización y homogeneización cultural, son muchos los que buscan preservar su identidad y sus tradiciones. Pero ¿hasta qué punto es necesario proteger lo propio en detrimento de lo ajeno? Este tema da lugar a un intenso debate y a reflexiones sobre la diversidad cultural y la convivencia, pacífica entre distintos pueblos y naciones. Sin duda, la postura de Putin y las reacciones que ha generado continuarán siendo tema de discusión en los próximos días. ¿Qué opinas tú sobre la defensa de la cultura y la lengua propia? ¿Crees que es importante proteger los intereses nacionales? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias. En nuestra siguiente noticia es de última hora en nuestro canal de YouTube. Hoy hablaremos de uno de los temas más candentes del momento, la condena histórica contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Recientemente, García Luna fue condenado a cadena perpetua por cargos de distribución ilegal y corrupción. Este fallo ha generado un gran revuelo en todo el mundo, y hoy Felipe Calderón ha roto su silencio para hablar sobre la condena. En una entrevista exclusiva con nuestro canal, Calderón ha expresado su sorpresa y consternación por los cargos presentados contra García Luna. Según Calderón, durante su gobierno siempre trabajaron para combatir el distribución ilegal de sustancias y la corrupción, y nunca habrían tolerado acciones ilegales o morales por parte de sus funcionarios. Calderón ha dejado claro que no tolerará ninguna acción que manche su legado como presidente de México, y ha exigido una investigación exhaustiva sobre los hechos relacionados con García Luna. Además, ha instado a todos los miembros de su gobierno a actuar con honestidad y transparencia en todo momento. Con estas declaraciones, Felipe Calderón espera dejar claro que él y su gobierno no tienen nada que ver con las acciones ilegales de García Luna, y que siempre han actuado con la mayor integridad y responsabilidad. Esperamos que esta entrevista sea de gran interés para nuestros espectadores, y que ayude a arrojar luz sobre uno de los temas más importantes de la actualidad. En nuestra última noticia les traemos una preocupante noticia desde Venecia, Italia. Los canales de la ciudad de los canales están experimentando mareas bajas inusuales y prolongadas, dejando algunos canales casi secos. Durante años, Venecia ha luchado contra las mareas altas y la creciente amenaza del cambio climático. Sin embargo, este nuevo fenómeno está demostrando ser igualmente devastador para la ciudad. Los canales son la principal fuente de transporte y sustento para muchos venecianos, y su desaparición tendría un impacto económico y social significativo. Esperamos que esta noticia haya sido de su interés y les instamos a mantenerse informados sobre los últimos acontecimientos en Venecia. Juntos, podemos ayudar a crear conciencia sobre el cambio climático y trabajar para proteger a nuestras comunidades y nuestro planeta. Venecia es una ciudad que se encuentra en una posición muy vulnerable ante el cambio climático debido a su ubicación en una laguna en el mar Adriático. Los impactos del cambio climático en Venecia son cada vez más evidentes y amenazan la supervivencia de la ciudad. Otro impacto importante del cambio climático en Venecia es el aumento de la temperatura, que puede llevar a una mayor evaporación de agua en la laguna y a una disminución del nivel de agua en los canales y la laguna. Esto también puede tener un impacto negativo en la biodiversidad de la zona. Además de estos impactos, el cambio climático también puede tener un efecto sobre la calidad del aire y la salud de las personas en Venecia. Las olas de calor más frecuentes y duraderas pueden tener efectos negativos sobre la salud, y la calidad del aire podría verse afectada por la mayor frecuencia de tormentas de polvo y eventos de sequía. En resumen, el cambio climático está teniendo un impacto significativo en Venecia y la ciudad enfrenta grandes desafíos. Para adaptarse a estos cambios, es necesario tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global para proteger la ciudad y su patrimonio cultural y natural. Gracias por vernos y hasta la próxima, y díganme ustedes qué opinan de estas noticias los esperamos, en la caja de comentarios.